...estado de Veracruz incomparable, el cual estoy seguro que como vecinos y como estados hermanos nos ayudaremos mucho para seguir comentando aquí el turismo en nuestra ciudad. Bueno, voy a empezar con unas palabras para todos ustedes y de ahí les voy a presentar un video de los extractivos turísticos que tenemos en nuestro estado. Bueno, pues quiero agradecer a nombre del gobierno del estado de Veracruz la presencia de ustedes aquí, a nombre de la Asociación de Hoteles y Moteles y a nombre de Buenos Aires que trae el turismo y el turismo del estado de Veracruz. Hoy venimos aquí a Huelta para hablar de Veracruz y sus ciertas regiones de norte a sur desde la región de Totonacapa, la región Huasteca, la región de Primeros Pasos del Proceso, la región de la cultura de Aventuras, la región de Olmeca y la región de los Zúclas. Veracruz tiene todo para ofrecer, desde playas a montañas, de todo tipo de climas, tenemos a Santa Rafa, con climas de frío, todos también tenemos a una sola hora y media tenemos a Veracruz, playas. La zona colombada de Veracruz tiene un campo de historia y cultura, muestra de ello en San Juan de Urua que representa más de 500 años de historia desde que los Totonacas estaban en ese lugar y con la llegada de los españoles hasta el día de hoy, fue prisión, fue cárcel, fue casa presidencial, fue arsenal, fue... bueno, San Juan de Urua han pasado por todo tipo de historias. Ahora, en solo una hora y media del puerto de Veracruz se encuentra Jalapa, capital de nuestro estado, una de las culturas, y cerca de Jalapa se encuentran dos pueblos mágicos que queremos comprender a ustedes que son Huatepec y Jiménez, pueblos mágicos que tienen todo para ustedes y que pueden albergarlos allá en nuestro hermoso estado. Muy cerca de Veracruz también se encuentran las zonas arqueológicas de Kiabuizlán, antiguo cementerio Totonaca, y también Sempoala, una de las tres capitales Totonacas. Hay tres capitales Totonacas en México, Tajín, Yarralitzla y Sempoala. Sempoala es una de las ciudades, perdón, la capital es Tajín y una de las ciudades es Sempoala. La Cotalpan también está para ustedes, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su arquitectura y trazado representan una gran belleza también en colores, y también es en el mes de febrero donde se celebran las festividades de la Candelaria. Veracruz, turismo de cultura, perdón, de aventura y naturaleza. Jalcomulco, para hacer descenso de ríos, tirolesa, callaquismo, descenso, naturaleza, cultura, tiene tanto para ofrecer Jalcomulco e incluso al norte de nuestro estado, Filobobos. No conformes con eso, nuestro estado también puede presumir de Papantla, lugar que huele a vainilla. La zona arqueológica de Tajín, también nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, también cuenta con seis pueblos mágicos, que son Jico, Coatepec, Orizaba, Sosocolco y Coscomatepec. Además de las fiestas de la Candelaria, el estado, los 365 días del año, puede recibirlos con festividades del norte a sur. Muestra de ello también es el Carnaval de Veracruz, de las fiestas más importantes que tenemos en nuestro estado. Y también ya va a cumplir 16 años y cumbre Tajín, que se celebra en marzo en las ciudades de Papantla. Un estado tan grande, tan variado, con tanta cultura y tradición, no puede más que presumir también de su gastronomía. También considerada como Patrimonio Cultural Nacional para la Cultura y las Artes, por su sabor y variedad. Un pescado relleno de mariscos, un filete relleno de mariscos, un cóctel de camarón, unos pulpos enchilpallados, el Sacagüil del norte de Veracruz, o un café lechero que, bueno, que más que mundialmente conocido, o bueno, al menos nacional sí lo es. En infraestructura turística contamos con más de 1.300 establecimientos de hospedaje, desde cinco estrellas hasta, bueno, hoteles boutiques, en regiones de playa, hasta cabañas de lugares para acampar y disfrutar de la naturaleza. En turismo de reuniones, el estado cuenta con tres centros de convenciones. Al norte del estado se encuentra el centro de convenciones Tochpan, en la ciudad de Tuxpan. En Veracruz, Puerto y Boca del Río se encuentra el Bocho y Center de Veracruz. Y al sur del estado de Coatzacoalcos se encuentra el centro de convenciones de Coatzacoalcos. Es por eso que nos posicionamos en Veracruz entre los diez primeros lugares en turismo de reuniones.